Pues bueno, a mi modo de ver, primero empezamos con el rival, que para mí, eso, durante la primera media hora hasta la expulsión se puede decir que Mali ha sido claramente mejor que nosotros. De Mali me quedo con Conel, portero, muy seguro, creo que todos los corners han acabado, tenía clara la lección de los corners que saca Pablo López, siempre al segundo palo, buscando a Kubasí o a John Martín, que hoy ha sido suplente por Andrés Cuenca, ahora hablaremos de ese cambio en el once de José Lana, pero Conel, portero, muy seguro, muy seguro, partido con nota para el portero de Mali. Macaulow, el 3 de Mali, vamos, me voy a ir de aquí pidiéndole matrimonio, el futuro Kanté es de locos, o sea, mide 1'64", pero es que no para, no para, ha acabado el partido como extremo izquierdo ya a razón de ser 10, y el tío no para de correr, en banda se le queda algo ya grande el campo, no tiene tanta calidad como para jugar de extremo, pero el tío es un auténtico todoterreno y además con balón se defiende, o sea, que jugador muy a seguir, muy a tener en cuenta su futuro, al que hay que echarle un ojo para ver dónde acaba en unos añitos. Otro que me ha gustado mucho y ya me gustó en el primer partido es Ibrahima Diarrá, el gol que le acaban anulando a Mali es suyo, tira un cañito y después tiene la paciencia para pasarla detrás y que anotase Mali el 1-0. Para mí es el jugador de ataque que menos egoísta es, ya lo comenté en el otro vídeo, y que mejor interpreta las jugadas a partir de tres campos. A partir de esta zona, Ibrahima Diarrá tiene una madurez que sus compañeros no tienen, tiene una lucidez de jugador hecho a pesar de ser lo joven que es. Y de Mali, pocas actuaciones individuales más podemos destacar, porque la verdad es que como grupo bien, pero individualmente, salvo estos nombres que he dado, no podemos destacar a ninguno más. Traoré, que es un central que me gustó en el primer partido, en este no ha tenido mucha faena, la verdad, ha estado muy poco participativo Marguiu, entonces Traoré hoy sin más. Vamos con el equipo de España. El equipo de España que en cuanto a actuaciones individuales me cuesta también rascar alguno que otro. La novedad en el once ha sido Andrés Cuenca por John Martín, por tema de salida de balón, y la verdad es que Andrés Cuenca ha estado bastante nervioso en las primeras acciones del partido. Después no ha tenido ya mucha incidencia con la expulsión de Dumbia, pero para mí ahí el cambio no ha salido del todo bien. Se le notaba bastante nervioso a Andrés Cuenca. Dani, que lo destacamos en el primer partido, para mí ha sido de lo mejor de España. El lateral del Atlético de Madrid, expeditivo en defensa y siempre dispuesto a sumarse en el ataque. Es uno de los nombres que hay que destacar, igual que el de Pau Kubarsí. Lo de este chico ha sido una auténtica locura, o sea, va bien al corte, se anticipa bien, va bien por arriba, es fuerte, es contundente y con balón demuestra la misma seguridad que sin balón. O sea, es una auténtica locura este chaval, que tiene auténtica cara de niño, la verdad, bueno, de Pau, y que va a ser central para el Barça. Si no se tuerce nada, vamos, pero daría un brazo a que este tío hace carrera en el Barça y no corta. Pintón, pintón de central que promete ser muy, muy bueno. Después, Pablo López hoy más flojo, la verdad, no sé si le han podido los nervios o le ha podido el físico de Mali, pero Pablo López hoy no lo podemos destacar demasiado. Ñañet, algo mejor, pero ha tenido el error ese que casi nos cuesta el 1-0, si no es porque nos pitan la falta, falta gris, como he dicho. Y los interiores, Kim Junyent hoy bastante menos participativo. No hemos sabido entender el partido en esta faceta. Nuestros interiores, en ocasiones, demasiados toques, tanto Juan Hernández como Kim Junyent, demasiados toques, también Pau Prim en ocasiones, Andrés Cuenca. Ha habido ocasiones en las que hemos tenido demasiados toques y no hemos entendido que lo que necesitamos era velocidad para superar el físico de Mali. Por último, destacar a Héctor Ford. La asistencia ha sido suya, expeditivo también en defensa y se suma con facilidad al ataque. Si decía que Pau Kubar se iba a hacer carrera en el Barça, lo de Héctor Ford también parece estar bastante claro. Hoy, lamentándolo, desaparecido Margui, la verdad. Pero bueno, la victoria la tenemos, los tres puntos la tenemos. Ahora, los titulares a descansar el próximo Jueves Frente a Uzbekistán y ya a pensar casi casi en los octavos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Mañana, mañana, comentamos todo lo que hemos vivido hoy aquí con José Lanao. Chao, 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 chao. 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 Chao, chao.